Hace un par de semanas el portavoz de Coalición Canaria en Guía y Sora anunciaba su renuncia como candidato a las próximas elecciones en 2011. En su moral nos acompaña hoy en el Digital Sur para escuchar de sus propias palabras a qué se ha debido esta renuncia. ¿Cuál ha sido el motivo principal, Jesús, el hecho de que abandones la portavocía de SC? Bueno, en primer lugar, abandono, mejor dicho, renuncio a ser candidato en el 2011 y el motivo principal es por incompatibilidad de llevar a cabo la vida laboral, familiar y personal con la vida política. El ser portavoz de un grupo municipal y ser, digamos, la alternativa al grupo de gobierno en un municipio, conlleva que las exigencias hacia, digamos, el cabeza visible de ese partido sean muchas. Y a día de hoy no se dan las circunstancias para que Jesús Morales pueda ser otra vez el candidato en Coalición Canaria por la razón principal. O sea, no tiene tiempo cuando tienes que trabajar, tienes una familia, tienes un niño pequeño y a su vez tienes que, digamos, cumplir o intentar cumplir con todo aquello que enmarca tu responsabilidad como portavoz o como líder de la oposición en este caso. Lo que es, pues, estar en todo, o sea, en los plenos, con los vecinos, en reuniones, aparte de las distintas reuniones que te generan, ¿sabes? En Santa Cruz, por los cargos, por otros cargos políticos que ostento. En definitiva, son muchísimas las razones que te hacen ver y pensar que no eres tú el momento, no es el adecuado para encabezar una lista, porque el nivel de exigencia, conforme se vayan acercando las elecciones, van a ser muchísimo mayor. O sea, ya no es como ahora, estamos a un año de vista las elecciones y conforme vayamos acercándonos más a ese mayo del 2011, pues, evidentemente esas exigencias serán mayores. Ahora mismo la situación económica no es la más adecuada y eso influye sobre todo, influye sobre mí, o sea, lo que antes conseguía de una manera, digamos, un poco más, con menos tiempo, ahora necesitas mucho más tiempo para hacer esa labor comercial, esa labor de campo, y en definitiva eso hace que influya negativamente, influye negativamente sobre el tiempo que dispones, y en política el tiempo lo es todo, y nosotros, los que estamos en la oposición, no cobramos del ayuntamiento, por tanto, nos debemos primero a nuestra familia, o por lo menos, esa es mi forma de pensar, que entiendo que... O sea, ¿podemos decir Jesús, o podemos ponerle un nombre a la culpable de tu renuncia, que es la crisis económica, que bueno, toca ya a nivel político, ¿no? No, es que sea la culpable, pero en definitiva influye, influye sobre muchos aspectos, ¿no? Pero la principal razón es que yo no tengo esa disponibilidad de tiempo para poder dedicarle a la política con las exigencias que requiere el ser un cabeza de lista a una alcaldía de un municipio. Independientemente de que hayas renunciado a ser candidato en 2011, ¿seguirás militando en coalición Canera? ¿El partido seguirá contando contigo? Sí, claro, eso no, sin lugar a dudas, o sea, ya dejé bien claro que yo no me voy a otro partido, simplemente, primero, renuncio a ser candidato en el 2011 a la alcaldía. Claro, si al renuncio a ser candidato, no tiene ningún sentido político que yo sea el portavoz del grupo municipal. Esa tarea tendré que dejársela a otro para que vaya, digamos, cogiendo el timón y vaya llevando el barco a buen puerto, alguien que disponga de tiempo. Bueno, y eso ya está claro que cuando nosotros presentamos el grupo municipal, ello era el portavoz titular, hay un portavoz suplente y hay un segundo portavoz suplente, o sea, con lo cual digamos que corre la lista, ¿no? O sea, que ya está totalmente definido quién va a ser el... pero no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Una pregunta un poquito comprometida, Jesús. Ana Dorta, que es la que, bueno, en este caso sigue después de ti, va a ser, suponemos, ¿no?, la candidata a 2011, ¿crees que puede cambiar el sentido del voto de los isoranos, el hecho de que ahora, lo digo porque es mujer y puede llamar, pues, el voto femenino, ¿crees que pueda sumar muchos más votantes para Coalición Canaria en 2011? O sea, pregunta es bastante complicada porque estamos hablando de muchos factores que pueden influir sobre ese, digamos, sobre ese resultado final. Es que hay opiniones para todos los gustos. Algunos dirán que es favorable, otros dicen que no es favorable. O sea, que en definitiva, lo único que se puede decir a día de hoy, con ciencia cierta, es que el día de las elecciones en 2011, evidentemente, si ella presenta la candidatura, primero tiene que pasarla por, estatutariamente hay que ir a la asamblea, donde se decidirá quién será el candidato, el portavoz ya está definido, pero el candidato sí es cierto que hay que pasarlo por la asamblea del partido. Y en 2011 se sabrá quién es el, quién ganará o quién no ganará, pero yo a priori no podría hacer ningún tipo de vaticinio sobre esos temas, ¿no? Porque, claro, también te pueden decir que cuando se va a un cabeza de lista puedes verte, digamos, perjudicado, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la teoría cierta? En el 2011 es cuando se sabrá y se verá quién llega a la alcaldía. Si es cierto que las encuestas, pues en este caso, pues nos daban, en este caso, siendo yo el candidato, nos daban opciones importantes de quitar la mayoría absoluta al Partido Socialista. Pero, claro, las prioridades son las que mandan. Y es lo que hay, ya veremos el próximo año. No hay otra opción. Me da pena por los vecinos y por mi propio partido, ¿no? Pero, bueno, uno tiene que tomar unas decisiones en esta vida y mis prioridades son, evidentemente, el trabajo, la familia, y después es que la política. O sea, cuando tienes tres calderos al juego, solo había uno que podría quitar. O sea, la familia no, el trabajo tampoco. O sea, ¿cuál te queda? La política, no te queda otra opción. Oye, hay alguien que le ha sorprendido mucho esta decisión, de hecho, lo hemos leído en prensa, que es al concejal socialista secundino, Llanes del Guía de Isora. Y quisiera saber tu opinión, o sea, ¿qué te parece que un concejal o un político de otro partido opine sobre la vida interna de su opositor? A mí no me sorprende porque ellos, a lo largo de todos estos años, pues se han inmiscuido, no solamente en la parte política de Coalición Canaria, sino en la parte personal mía y en la parte personal de todo el mundo. Por tanto, no me sorprenden absoluto las declaraciones. Entiendo que son declaraciones que hace el Partido Socialista desde, digamos, desde la distancia y no voy a entrar yo tampoco a debatirlas porque yo con ellos no tengo tampoco nada que debatir. O sea, cada cual hace sus valoraciones. Yo sí digo que desde las distancias hacen unas interpretaciones, pero ellos son las que interpretan lo que sucede. Diferencias en los partidos hay, pero no solo en Coalición Canaria y en Guía de Isora, sino en el PSOE y en Guía de Isora también hay diferencias. Por tanto, cualquier tipo de declaración extra son conjeturas de, en este caso, del señor concejal. Para terminar, Jesús, ¿te sientes satisfecho de toda la labor que has hecho tú como portavoz de Coalición Canaria en el municipio de Isora? Sí, pues yo creo que sí. Bueno, creo no, estoy seguro que sí. Además, los datos lo dicen. En el 2003 entramos con cuatro concejales, después subimos a, o sea, en el 2003 subimos de cuatro a cinco, en el 2007 de cinco a seis, pero lo importante es que subimos de 1.600 a casi 3.000 votos. O sea, que prácticamente, o casi hemos duplicado el número de votos desde que, desde que encabecé yo la candidatura. Y en esta nos volvían a dar las encuestas, nos volvían a dar otra subida de votos, siendo yo, en este caso, el concejal más valorado por la oposición. Y, curiosamente, muy bien valorado por los votantes socialistas, que es un dato curioso, no solamente por los tuyos, sino por los votantes socialistas, que, por simple cuestión de, digamos, interpretativa, algunos podrían pensar que no valoraban mi gestión, pues no, era algo importante. Y por eso yo creo que, hombre, se podría hacer más. O sea, estamos contentos, estoy contento de lo que he hecho, pero se podría hacer más. Entiendo que sí, pero volvemos otra vez al, digamos, al fin o al inicio, depende de cómo lo mires. O sea, el motivo principal de que me voy es que yo no tengo compatibilidad, no puedo compatibilizar la política y mi trabajo, pero es que eso tampoco podía hacerlo anteriormente. Por tanto, se podría haber hecho más, sí, pero las circunstancias eran las que eran y no me permitían tampoco hacer mucho más de lo que se podía, ¿no? Pero, en general, yo creo que los resultados siempre han sido buenos y la tendencia siempre era positiva. Digamos, un líder que siempre va al alza no es un líder que esté desgastado, evidentemente, pero... Bueno, pues muchas gracias y me imagino que te seguiremos viendo, luchando por Guía de Isora. Sí, yo de todas formas, digamos, dentro de Coalición Canaria ocupo otros cargos orgánicos, tanto la dirección nacional como la dirección insular, la ejecutiva nacional y la ejecutiva insular. Por tanto, yo no me voy de Coalición Canaria, porque ahora a lo mejor piensan a inventar que me voy de Coalición Canaria o no, no voy ni a renunciar a mi acta de concejal ni me voy a ir a otro partido. Seguiré ligado a Coalición Canaria como he hecho hasta ahora, pero, digamos, desde la barrera, notoriando el todo. Muchas gracias. Muchas gracias. El digitalsur.com La mejor opción en información.